La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Nos gustan las semanas en las que hay cartelera variada para todos los gustos. Hay Acción Salvaje con Dev Patel en Monkey Man, tenemos a Kristen Stewart como nuevo emblema del cine queer y sangriento, también la mirada de Benito Zambrano al drama de los migrantes y una película francesa que retrata la respuesta a la generación Z a las agresiones sexuales. Además, ya conocemos las pelis que veremos en Cannes y os traemos lista de series para el fin de... ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes Identidad y venganza se cruzan en la cartelera esta semana, lo hacen en sangre en los labios, película con una Kristen Stewart viviendo un romance lleno de sangre, sudor y sexo. ¿Estás muy buena? ¿Sí? Pensé que estaríais juntas o algo, tú y las supercachas. Cuidado con tu novia, hay cosas que no sabes. Esos son también los temas de la ópera prima como director del actor de origen indio Dev Patel. Monkey Man nos descubre a un hombre vengando la muerte de su madre y la pobreza. En esta ciudad, los ricos no nos consideran personas. Quien olvide cuál es su sitio, no acabará bien. Benito Zambrano traza un retrato de la violencia policial institucional a los migrantes. Lo hace en El Salto, donde ha contado con actores que han vivido la experiencia de intentar entrar en nuestro país para encontrar una vida mejor. No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos pobres inocentes! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No te callas ya! ¡O te vas dormidito en el avión! ¡Venga, vamos! ¡Para adentro! El cine francés quiere salirse de las historias burguesas y mostrar qué ocurre en Las Valliers y en los colegios públicos. Es lo que hace HML Pussy, una película sobre adolescentes que toman conciencia de su clase, de su género y de su condición de mujeres racializadas. ¿Vas a venir tú a enseñarme a vivir a mí? ¿Alguna vez te has preguntado qué harás para ganarte la vida? Nunca te lo has preguntado. ¿Por qué? Porque eres una niña rica. Por último, hay Comedia Española. Menudas piezas es lo nuevo de Nacho García Belilla. Una historia buenista sobre un profesor ante alumnos complicados. Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte. Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales. En televisión esta semana tenemos un drama histórico con Michael Darlas como Benjamin Franklin y la comedia Bellas Artes que protagoniza Óscar Martínez. Cualquiera de ellas es mejor candidata porque encarnan todos los lugares comunes de la corrección política. El 23 de abril se entregan los premios Ortega y Gasset, los galardones más importantes del periodismo en español. Será en el Ayuntamiento de Barcelona. Sigue la ceremonia en directo en la web y en las redes sociales de El País a partir de las 7 y media de la tarde. Patrocinada por Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, El Corte Inglés, Iberdrola y Renfe. La Corte Inglés, Iberdrola y Renfe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Estamos a menos de un mes para que empiece una de las citas más importantes de la temporada, el Festival de Cannes que ya ha completado su sección oficial. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Nos espera una edición con viejos conocidos, nuevas voces del cine y, como siempre, muchas estrellas para que desfilen por la alfombra roja. El gran evento será el estreno de Megalópolis, la nueva película de Francis Ford Coppola que ya ganó La Palma de Oro con Apocalips Now en 1979. El director regresa con una película de más de 100 millones que ha financiado él mismo y aún sin distribución. Por la Croisset también pasarán otros cineastas como Yorgos Lanzimos, después de ganar en Venecia con Pobres Criaturas, David Cronenberg, el francés Jacques Odiar, con un musical ambientado en México o Paolo Sorrentino con su nuevo trabajo en Nápoles. Hay cuatro mujeres directoras en sección oficial, entre ellas Andrea Arnold y aún quedan títulos por anunciar. Por ahora no hay presencia española en el certamen, quedan por anunciar los títulos de la quincena de realizadores y la Semana de la Crítica. Fuera de competición, otro veterano estrenará uno de los blockbusters de la primavera, Furiosa, lo nuevo de George Miller y la saga Max Maxx con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. ¡Soy furiosa! El ángel más oscuro. La cuestión es... ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico? Hablaremos, sí, mucho de Cannes y del nuevo cine y las tendencias que vendrán, pero ahora nos centramos en las películas que ya están en los cines. Y vamos a hacerlo empezando con Kristen Stewart. La actriz protagoniza Sangre en los labios, una propuesta que mezcla el cine de venganza, la sangre y el amor lésbico, y que dirige Roslas. La actriz americana se ha convertido en heroína queer con esta película que ahonda en eso del sueño americano a lo bestia. La cultura del esfuerzo, esa que preconiza la sociedad americana por encima de todas las cosas, y a la que los europeos nos estamos acostumbrando, nos deja marcas no solo en la mente, sino también en los cuerpos. Quizá el ejemplo más perverso sea el culturismo, un excesivo sobresfuerzo para moldear el cuerpo a base de sangre, sudor y lágrimas. ¿Ha visto a su padre? ¿Por qué? Esa mezcla de ambas cosas, el culto al cuerpo y el culto al sueño americano, son la base de Sangre en los labios, película que ha convertido a Kristen Stewart en heroína queer y que la actriz americana presentaba en la pasada Berlinale. Ella quería hacer una película sobre una mujer fuerte y me pareció bien, pero yo quería interpretar el papel más débil de alguien que es algo atrapada y paralizada y que no iba a ser el personaje central de la película. Leí el guión antes de decir que sí al papel, pero la verdad es que me gustó ese discurso, que no era nada débil y que era emocionante. Se refiere a la directora Rose Glass, cineasta británica, que en su primera película estrenada en 2019, Sam Mott, ya mostró que era eso del terror corporal. Y aquí lo expone a través del culturismo, un deporte donde hay que sufrir, como especifican los carteles del gimnasio, donde se conocen ambas protagonistas para tener éxito. En realidad sería algo así como traer el modus operandi del sueño americano al cuerpo, en este caso de mujeres de clase obrera que solo tienen eso para salir adelante. Era el lugar con más sentido para ambientar la historia. También creo que ese periodo y ese lugar de Estados Unidos es muy particular en términos visuales y cinematográficos. Es casi como que en él se desarrolla una sensación mitológica con lo que Estados Unidos significa. La América Profunda es el contexto donde ocurre esta historia de amor y venganza que comienza, como decimos, en un gimnasio destartalado de Alburquerque, Nuevo México. Un espacio lleno de hombres musculosos y machistas en los que la gerente Kristen Stewart se enamora de una culturista, la actriz Kathy O'Brien, que llega a la ciudad para prepararse para una competición en Las Vegas, aunque en realidad se esté metiendo en la boca del lobo. La pareja disfruta del sexo, de las inyecciones de proteínas, acaba metida en problemas con el cuñado maltratador y con el padre de Stewart, un empresario mafioso que trafica con armas en un trabajo excéntrico del actor Ed Harris, y también su violento secuaz, Dave Franco. El guión nos sitúa a finales de los 80, concretamente en la caída del muro de Berlín, cuyas imágenes aparecen por la televisión. La relación con el cuerpo, construido a base de anabolizantes, permite a la directora ahondar en los miedos y obsesiones de los individuos en una sociedad solitaria y tremebunda. Se pueden encontrar muchas referencias, pero creo que hay algo que amalgama muchas cosas, y es que consigue que el enfado sobre América resulte divertido, y es bonito verlo ahora en un contexto europeo. Esa idea de que si quieres puedes, si crees en ello puedes conseguirlo, se ve diferente en Europa, es una idea americana, y en la película excepto Rose, todos éramos americanos, y es bonito ver la fricción en ese punto. Con algo de Telma y Luis, de Drive o de Amor a quemarropa, incluso de Fiebre del sábado noche, película que la directora recomendó a las actrices, la película es un neo-noir donde las mujeres toman posiciones. Este tipo de historias, llenas de baños de sangre y de violencia, generalmente estaban dominadas por los hombres, por lo que esta ruptura ya es toda una declaración de intenciones. No te enamores nunca, ¿vale? La actriz brilla en este thriller romántico donde la venganza está en toda la narración. Despuntó en la saga mojigata llamada Crepúsculo, y lleva años intentando salirse de ese corse de estrella adolescente modélica, imagen de marcas de alta costura parisina también. Ha trabajado con directores europeos como Olivera Sayás, o con el chileno Pablo Larraín. Dirigió su propia película durante la pandemia y se definió como queer en más de una ocasión. Me gustó hacer ese reportaje por muchos motivos, por lo que cuenta, por el autor de la entrevista y por esa portada censurada, porque la aparición de un cuerpo femenino que ofrece una sexualidad que no esté diseñada o deseada exclusivamente por hombres cis heterosexuales, es algo con lo que la gente aún se siente incómoda, no muy cómoda. Es una locura que no haya más imágenes como esa, y por eso estoy muy contenta con esa portada. Además, me lo pasé bien. Normalmente las entrevistas con artistas femeninas son tan prescriptivas que creo que está bien hacer fotografías diferentes y mezclarlas de una manera a la que la gente no está acostumbrada. Es una locura que no haya más imágenes como esa. La película tiene ideas interesantes, habla de violencia de género, de machismo, de corrupción, de crimen, habla de la obsesión por el físico, pero sin entrar demasiado en detalles. Los detalles que se suceden tras el alocado planteamiento que nos lleva de viaje por lo oscuro de la América profunda. Atentos también a una historia de venganza que dirige el actor Dev Patel, un tipo que sale de la cárcel y que venga a la muerte de su madre, y las desigualdades en la India. Monkey Man es el debut en la dirección del protagonista The Slandon Millionaire. Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban. Hasta que se enfrentaron al protector del pueblo, el mono blanco. Mírate. Eres una bestia. Si con sangre en los labios hablábamos de identidades queer que buscan su sitio, con Monkey Man hemos visto la desigualdad en un país como la India, con El Salto, la nueva película de Benito Zambrano, nos adentramos en la tragedia política íntima de los refugiados y los migrantes que tratan de llegar a España a toda costa, a pesar de la violencia policial. Un reportaje de Elio Castro. Desde que debutó como realizador hace 25 años con solas, Benito Zambrano ha contado en sus películas historias con un gran contenido político y social. Yo creo que sí, que el cine en el sentido puede ser esa arma necesaria, esa herramienta necesaria para concienciar. No sé si la palabra me queda grande, pero sí para abrir, para ensanchar la mente, para amplificar cosas, para que el espectador que la quiera ver, quiera ver una realidad y ahondar un poquito en una realidad, sobre todo desde las emociones, que como a mí me gusta contar las historias. Ahora, después de estrenar otros títulos como La Voz Dormida, Intemperie, Havana Blues, la serie de televisión Padre Coraje o Pan de Limón con Semillas de Amapola, Benito Zambrano se fija en una realidad que vivimos día a día, la de la emigración. A mí, la gente que usa el tema de la emigración, demonizarla, utilizar la emigración, sobre todo para buscar votos, a mí me parece terrible. Es decir, usar el dolor, el sufrimiento. Si los emigrantes que vienen, que salen de sus países, que dejan su cultura, su familia, vienen porque sí, vienen porque quieren, vienen por capricho, vienen a joder a los europeos, al blanco cristiano, vienen a fastidiarnos, a imponernos que... No, los pobres cuando viajan, viajan por necesidad. Y eso ha ocurrido siempre. Ibrahim es un emigrante de Guinea-Conakry que vive y trabaja de manera irregular en España. Un día es detenido por la policía. En este acto lo que se le comunica es que se le ha encuadado un procedimiento preferente de expulsión. Y como no demuestra raíz con España, la policía solicita su ingreso de forma inmediata en un centro de internamiento de extranjeros. ¿Entiende lo que le acabo de leer? ¿Qué significa el procedimiento preferente? Procedimiento preferente es el peor. El plazo para hacer alegaciones es tan solo 48 horas. Y la sanción es la expulsión. Finalmente es expulsado, pero su deseo es volver a España al lado de su pareja, que está esperando un hijo, y para entrar nuevamente en España deberá saltar una valla, la valla de Melilla. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Es el único que decide si saltar la valla. Es el camino para volver a España. El salto nos cuenta el drama que viven muchos africanos en nuestro país, su internamiento en centros de emigrantes. Si me quieren expresar, que me expulsen. Pero no me intermen en sí. Yo no he robado, ni le he hecho nada a nadie. No soy un delincuente. Los procedimientos de expulsión. Ibrahim Tureba. Se le comunica que esta noche será repatriado su país de origen en un vuelo previsto a la 1.30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión. Esté listo cuatro horas antes. Y la odisea de intentar llegar de nuevo a nuestro país con la amenaza de ser detenidos y encarcelados. Si te deportan, ya sabes que tienes una prohibición de entrar en España de tres a diez años. Y si entraras otra vez de forma irregular, incurrirías en una falta grave y tu expulsión sería inmediata. ¿Y la justicia condenada que un hijo no esté con su padre durante tantos años? Indirectamente, sí. ¿Eso no es justicia? Y no hay voluntad de cambiarla. El salto está protagonizada por el actor francés Musa Sila, pero muchos de los que intervienen en el film son verdaderos emigrantes que han vivido situaciones parecidas a las que cuenta la película. No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Silencio! ¡No te callas ya! ¡O te vas dormidito en el avión! ¡Venga, vamos! ¡Para adentro! Y en el reparto nos encontramos a una joven actriz española, Edith Martínez Bal, que interpreta a una chica africana que intenta también saltar la valla de Melilla. Como no hay mucha información y no hay mucha documentación de las mujeres en estas historias, no pude tampoco indagar mucho ni sacar mucho de decir cómo son las mujeres en todo esto en lo que había ya documentado. Entonces yo sí que me tuve que apoyar en mis compañeros, en que me contasen ellos pues a lo mejor lo que habían vivido sus madres, sus hermanas y sus familias, y incluso que me contasen ellos lo que habían vivido ellos. La película se rodó en localidades como Pelayos de la Presa, donde se recrearon los campamentos del Monte Gurugú y en un polígono de Madrid se construyó una valla similar a la de Melilla. Pero como dice Benito Zambrano, no hay vallas suficientemente altas para frenar el hambre y la desesperación. Europa está utilizando todo el norte de África como una especie de muro de contención, está pagando ahí como hacer un muro de contención, no sé por qué, para qué, porque por muchas vallas que pongan, cuando la desesperación es tan fuerte no vas a parar, no vas a poner puertas al campo. Y la desesperación de unos seres humanos es lo que cuenta esta película. Y precisamente de la identidad y la desigualdad habla también HLM Pussy. Es una película francesa que aborda la amistad femenina, el empoderamiento frente a la violencia de los hombres y qué es ser mujer racializada de clase obrera en la Francia de hoy. Cuando era niña, Nora el Hurts escribía pequeñas historias en su cuaderno. No sabía qué sería de su vida ni a qué se dedicaría, pero la escritura le servía para narrar su mundo. Zack está aquí, para allá, mina, al final lo vas a provocar. Claro que sí, porque odio ver lo mal que te trata. Me da asco. Hija de madre francesa y padre marroquí, su propia historia tiene poco que ver con el cine. Ni siquiera veía muchas películas de joven, hasta que entendió el poder de los relatos para enfrentar sus fantasmas y el de la imagen para llegar a la gente. A los 20 me fui a Estados Unidos y allí fui víctima de una agresión sexual. Después volví a Francia y dejé de escribir de forma inconsciente. Cuatro años más tarde retomé la escritura como ejercicio para salvarme. Tenía ganas de dirigirme a otras personas que habían sido víctimas como yo. De ahí nació su primer corto presentado en la quincena de realizadores de Cannes en 2015, una historia en la que ya hablaba de sororidad y tensión racial. Casi diez años más tarde ha logrado estrenar su ópera prima HLM Pussy, un drama social en el que aborda muchas cuestiones que dividen a la sociedad francesa. Es una puta revolución. No hay revolución sin riesgos, sin violencia, ni víctimas. Es así. A la mierda la revolución. Está el feminismo, el consentimiento, el privilegio, la segregación y el racismo. Asuntos que también la atraviesan como mujer francesa racializada en su día a día y en una industria, la del cine francés, muy burguesa y clasista. Antes de rodar ya la habían catalogado como una película de Van Lier. Están las películas de barrio y el resto ya son las películas. Esto me irrita porque nunca se dice la película de la alta burguesía francesa. Tenemos que enfrentarnos a gente que nunca ha entrado en ese mundo, que se atreve a decirte que tu guión no funciona, que es todo muy estereotipado, ¿cómo dices eso si nunca has estado en un barrio? El propio título de la película ya alude a la situación habitacional en estas barriadas. HLM son las siglas en francés de habitaciones de vivienda subvencionada para personas con pocos recursos. HLM Pussy está súper chulo. Es como pandillero. Y lo de Pussy es una forma de reapropiarse el término como grito de guerra para las nuevas generaciones. HLM Pussy es la historia de tres amigas adolescentes inseparables desde la infancia que debaten cómo reaccionar a una situación de acoso y a una agresión sexual. Voy a hacerte el amor como un loco. Voy a comerte entera. Eres mía. Te lo daré todo. Ahí se dan cuenta de que no comparten los mismos miedos, de que no parten de la misma situación. ¿Vas a venir tú a enseñarme a vivir a mí? ¿Alguna vez te has preguntado qué harás para ganarte la vida? Y de que la reacción no es la misma desde el privilegio. El personaje de Amina nació con las palabras consentimiento y agresión porque su madre es abogada y vive en una familia acomodada en las que se habla de esas cosas. Quería demostrar esa fractura social entre esos mundos. No pueden llevar ese combate con la misma importancia, pero tienen que unirse. Tienen que intentar comprender sin juzgarse. Y ahí se puede intentar llegar a hacer algo de verdad. Ese es uno de los puntos clave de esta historia que ayuda a entender también en qué punto estamos como sociedad. Gracias a las redes sociales, las chicas jóvenes se han empapado de las protestas feministas, pero a la hora de poner en práctica la teoría hay muchos condicionantes de tipo racial, económico y religioso. Tengo mierdas reales que gestionar y no chorradas feministas. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué coño luchas? Dímelo, ¿por qué cojones estás luchando? ¿Para vender cosas hechas por esclavos? ¿Para eso? Mientras la protagonista, blanca para sus amigas y procedente de una familia acomodada, siente el impulso de denunciar públicamente la agresión, sus amigas no sienten esa libertad. Son putas, no tus amigas, no son buenas. Conviven con el miedo en un entorno más cerrado del que no tienen esperanzas de salir y en el que temen no ser comprendidas. La directora entra en sus casas y retrata las dinámicas familiares para explicar cómo la raza, la religión y la clase condicionan la respuesta en estos casos y a partir de ahí compone un potente alegato sobre la sororidad y la necesidad de perseguir un feminismo interseccional e intergeneracional. La autora aterriza en la calle muchos de los debates intelectuales y políticos del feminismo y también toma otra decisión interesante al enmarcar la agresión en el entorno más cercano en la cotidianidad del día a día frente a esa representación que ha hecho el cine del agresor como un hombre sin rostro en la noche. He querido describir situaciones donde la agresión se ve en un círculo familiar porque es donde se sitúa muchas veces por eso es muy difícil hablar o escribir cuando uno es víctima. Hay muchas películas hechas por hombres donde la agresión es una cosa como fantasmagórica pero ahora estamos en una época donde se habla de este tema de forma más matizada pero también ha sido difícil para mí mostrar que no hay debate. No es que sea torpe es una agresión. La directora que cita como referentes a autores como Laurent Cantet Céline Sciamma Maigüen o Ken Lodge emblema del cine obrero integra las multipantallas de la generación Z la cámara al hombro y un estilo por momentos casi documental para narrar la confusión las dudas y el miedo de estas jóvenes. Lo que has hecho es genial te arriesgaste tía eres una puta guerrera. También hay humor un poco de thriller y mucha rebeldía adolescente para retratar con frescura y fuerza el empuje de las nuevas generaciones esas que ya han aprendido que no es nueva. Por último tenemos Comedia Española Menudas Piezas está basada en algo que le ocurrió a un profesor de Zaragoza que logró hacer de sus alumnos en un instituto con problemas acabaran enganchados al ajedrez. Dirige esta historia Nacho García Belilla y nos la cuenta Juan Galarza. En ocasiones las mejores historias suceden en la vida real y en los lugares más insospechados. Nacho García Belilla creador de Siete vidas o Aida y director de comedias de éxito como Perdiendo el Norte se encontró un día con una de estas historias. Pues la película nace de un titular de periódico que me pareció muy interesante donde más o menos decía el titular el colegio más humilde logra colarse entre la élite y gana el campeonato de España de ajedrez. Me pareció que detrás había una historia de superación muy interesante y enseguida me puse en contacto con el profesor real con don Enrique para que me contara un poquito más de la historia de por qué había empezado a dar las clases cuál había sido el proceso cuál era su interés respecto a los chavales y el ajedrez que había sido para ellos y en cuanto me empezó a contar la historia me pareció que teníamos ahí una historia muy bonita y que teníamos que ser respetuosos con la historia dentro de que yo utilizo el filtro de la comedia muchas veces para ayudarme a hacer reflexiones más profundas de lo que me ayudaría a hacer el drama así que he intentado ser respetuosos con la historia real y con el conflicto real Fue así como se gestó Menudas piezas Disciplina Esfuerzo Honestidad Valores que han hecho de mí un auténtico Hijo de la gran p*** ¿Quieres que renuncie a todo? ¿No renuncio a mandarte a la cárcel? Quit pro quo Estas son las aventuras de una profesora de un colegio editista de Madrid que acaba regresando a su Zaragoza natal para dar clases de apoyo a los alumnos más problemáticos de un humilde instituto público A diferencia de los hechos reales es aquí una mujer interpretada por Alexandra Jiménez quien se convierte en esta importante figura de estos jóvenes que también son considerablemente más mayores que los eventos originales en esos años previos a la mayoría de edad a mí me conecta con algo también que para mí ha sido importante con respecto a lo que le pasa al personaje de lo que cuenta en la película más bien con respecto a lo que os pasa a vosotros como personajes y lo que viví yo también cuando tenía vuestra edad y vivía en Zaragoza ¿no? La importancia de tener en tu camino a alguien que te abra esa esperanza de es cierto que lo tienes complicado nadie ha dicho que vaya a ser fácil pero no eres una incapaz ¿no? Puedes conseguir las cosas empeñate busca la manera de potenciar todas tus virtudes y esto es lo que cuenta la película En los roles del heterogéneo y caricaturesco grupo de estudiantes rebeldes que va desde un rapero delincuente hasta una joven embarazada hay un conjunto de caras nuevas que debutan en el largometraje como Pablo Luasel o Verónica Senna Y la verdad es que todos nos llevamos súper bien desde el principio y luego en el rodaje pues nada nos lo pasamos genial aprendimos un montón de todos porque estamos trabajando con actores con un recorrido laboral enorme y nada intentando chupar un poco de cada uno aprender de todos y disfrutando sobre todo Sí yo recuerdo los castings como con muchos nervios también porque estaba justo terminando las muestras de la escuela que eran como muy importantes y estaba como con los ensayos de la película bueno claro luego ya nos cogieron y estábamos con los ensayos de la película también con exámenes finales Rocío y Kiko también con la selectividad o sea que fue como una época como de ya hace calor es verano pero estamos con mil cosas y luego el rodaje pues es maravilloso desde la comedia dramática la película no deja de ser el clásico relato de una figura adulta que llega en el momento adecuado para dejar una huella en la vida de un grupo de jóvenes con el añadido de la cuestión social acentuada por el abrupto choque de clase entre la maestra pudiente y los alumnos humildes hay una frase en la película que delante delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales que eso era como el mantra de Enrique siempre que los llevaba a estos entornos donde ellos se habían superado y esto cuando me dijo esa frase se me quedó grabada y para nosotros ha sido como una guía y nos ha dado mucho y creo que es muy importante en la película y puede ser muy importante en la vida real la película que también cuenta con Francesco Orellá Luis Callejo o María Adánez en su reparto llega a las salas con los ingredientes adecuados para emular el éxito de tantas otras comedias con el sello de Telecinco Cine El cine en láser con Pepa Blanes Y en televisión Apple TV sigue aumentando su relevancia con series muy cuidadas con estrellas de Hollywood al frente el último en apuntarse es Michael Douglas en el papel de uno de los fundadores de la democracia americana Benjamin Franklin ¿Danny Garrán qué tal? Es su primer personaje de época en 60 años de carrera Michael Douglas se pone en la piel de este inventor reconocido que se embarcó en una misión secreta para reclutar a Francia y ayudar a Estados Unidos a luchar por su independencia de la ciudad de Gran Bretaña de la ciudad de Gran Bretaña Benjamin Franklin cuenta los peligros que tuvo que sortear la frágil democracia americana en sus inicios La Francia La Francia no es una república ¿Por qué debería nuestro rey ser preferible a vosotros? Su majestad el rey Louis puede ayudarnos a derrotar a los ingleses Varios creadores de Boardwalk Empire están detrás de esta gran producción ambientada en 1776 que narra esa travesía de Franklin que con 70 años cruzó el Atlántico para ganarse el apoyo de Francia Es el regreso del legendario actor al streaming después del método Kominsky Nos contaba en una entrevista que una de las lecciones que ha aprendido con su trabajo en esta serie es que hay que involucrarse más en política La democracia está en peligro de extinción Por eso es algo que hay que proteger y recordar que no hay que votar solo cada dos o cuatro años en las elecciones nacionales sino involucrarse en las elecciones locales asegurarse de participar en las elecciones de tu ciudad y también en las elecciones estatales porque eso es importante Es tu derecho y tu deber como demócrata El mundo del arte contemporáneo es el tema de la nueva comedia estrenada ya en Movistar Plus Bellas Artes los hermanos Andrés y Gastón Duprat junto a Mariano Con son los creadores de esta serie que se asoma al día a día de un museo de arte contemporáneo y reflexiona sobre los problemas gremiales las presiones políticas o el significado del arte en su dimensión más filosófica el actor Oscar Martínez interpreta a un prestigioso y engreído historiador del arte y gestor cultural y comparte escenas con Aisa Villagrán José Sacristán Ángela Molina o Dani Rovira cualquiera de ellas es mejor candidata porque encarnan todos los lugares comunes de la corrección política yo en cambio soy el peor porque soy viejo soy hombre soy blanco de ascendencia europea y heterosexual conclusión cualquiera de ellas sería una elección menos arriesgada y más conservadora terminamos el cine en la ser con mi querida señorita uno de los clásicos del cine español que dirigió Jaime de Armiñán el director Goya de Honor en 2014 y candidato dos veces al Oscar ha fallecido esta semana gracias Julia García en la realización José Manuel Romero y Juan Galarza en la producción y redacción y redes sociales volvemos la semana que viene adiós le ocurre algo señorita por Dios señorita no me envidia así como quieres que te mire no sabes que han estado a punto de matarme no yo que voy a saber esta herida no te acerques que ha sido un milagro eso es lo que ha sido ha llamado al médico vuelve una casa destrozada arrastrándose tiene que hacérselo todo una sola más que un momento a cambiar a cambiar porquerías con un degenerado algún día vas a traer a casa lo que yo me sé eso no señorita yo soy una chica decente muy poca decencia y en el río pero si yo no he hecho nada quiere algo que te vayas para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o tu plataforma de audio favorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.